Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente en la presentación del puntero. En el estadio BBVA van a comer el puntero y muy probable campeón, lo dijimos de entrada, apenas empezó el campeonato, que nadie se llame a olvido, dijimos que el Monterrey era equipo para pelear y para salir campeón. Bueno, ya está a 5 puntos del segundo que es la América y va por el Querétaro de local. Tres triunfos consecutivos del equipo rayado, 2-1 de visita frente al Tijuana, 6-0 le hizo al Chiapas de local, le ganó al León de visita muy difícil y bueno, había perdido con el Guadalajara, un partido que todavía no lo puede entender nadie, 3-1 de local y le había ganado al Morelia, los Monarcas 3-1 de visita. El Querétaro le ganó 1-0 de local al América, empató de 5 goles con el Toluca, perdió 2-0 en el Volcán frente a los Tigres, 4-2 le ganaba al Tijuana en la Perrera y empataba 1 con el Chiapas, con los Jaguares en la Corregidora. Ahora, los últimos 4 partidos entre estas dos escuadras, los últimos 5 perdón, el último que jugaron lo ganó el Querétaro 3-1 de local, 2-1 ganaba el equipo rayado en Monterrey, en BBVA 2-1, 1-0 ganaba también de visita, en este caso el 29 de agosto en Cancha del Querétaro, de los Gallos, 1-0 en Monterrey, de local también le ganaba 3-1 en 18 de enero de 2014 y 3-3 empataban en 31 de julio de 2013 en la Corregidora, en la Casa de los Gallos. El equipo del Turco, Mohamed, va a ir con Jonathan Orozco, Efraín Juárez, Irán Mier, José Basanta y César Montes, Walter Gargano, Edwin Cardona y Carlitos Sánchez, Dorlan Pavón, Ramiro Funes Mori y Walter Ajovi, una delantera terrible, tremenda, y encima Cardona atrás y Sánchez, que mamma mía, que equipazo, hoy por hoy sí que es un equipazo. Tiago Volpi en portería del Querétaro, Bornstein, Juan Forlín, Miguel Martínez y George Corral, Carlos Fierro, Gerson Candelo, Mario Osuna, Neri Domínguez, Ángel Sepúlveda y Víctor Villa. Vemos entre 2-0 y 3-0 que va a ganar el equipo rayado en Monterrey. Vamos con el que más posibles tiene de marcar, Ramiro Funes Mori. En este triunfo creemos que es bastante sencillo el local frente al Querétaro. Querétaro siempre es un equipo que complica, pero lo vemos ganando al equipo Monterrey. Así que bueno, nada más, abajo están las vías de comunicación, no se olviden de comentar y compartir. Grupo de Facebook para el Parley, todo lo que es apuestas combinadas y todo lo que es el ida y vuelta muy importante que hay ahí en el grupo. Y si no, Facebook personal para consultas y otro tipo de cosas, también para preguntarme lo que quieran ahí por Facebook personal. Son las dos vías de comunicación. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.